bueno aquí dice nuevamente otro vídeo aquí ahora mostrándoles cómo se encuentra el parque el parque el café talón ubicado en santa tecla la fecha como pueden a la fecha que hacemos este vídeo en febrero del año 2023 así se encuentra y con un dato curioso este dato histórico podemos decir este parque fue donado por la familia guirola el el 3 de julio de 1941 es un parque que tiene 12 manzanas de terreno pero como pueden ver así se encuentra en el 2023 ahora mostrándoles cómo se ve este bonito parque que fue donado como les digo por la familia guirola acá para la para los tecleños para que tengan un lugar de esparcimiento aquí como hay una pista para hacer ciclismo para hacer para caminar y también hay varias canchas de fútbol y de softball como pueden ver aquí lo beneficia a muchísimas personas tanto que los que vivimos fuera de santa tecla y los que vivimos en santa tecla pero conviene como se aprecia este bonito parque es es como decir un pulmón que tiene santa tecla que santa tecla aún tiene lugares que están bien forestados como pueden ver tiene zonas montañosas y aquí nos encontramos a la altura del cementerio municipal y ella también se logra ver lo que es el centro comercial plaza merliot y la zona de merliot de ciudad merliot como pueden ver también ahí le hemos hecho ya unos recorridos con nuestro drone así como este este es un breve vídeo esperando que sea desesperado también si es primera vez que estás acá te pido que te suscribas al canal y cuando lo hagas no olvide tocar la campanita de notificaciones para ser uno de los primeros en ver nuestros vídeos ahora sí como pueden ver desde santa tecla mostrando mostrándole el parque el café talón y ciudad merliot te pido que no olvides darle me gusta comparte los vídeos en sus redes sociales aquí ven un breve recorrido por este bonito el municipio de santa tecla hoy mostrándole lo que es el el parque el café talón i 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 Bueno, hoy sí, gracias por ver este video Suscríbete al canal si el video te gustó No olvides darle me gusta Comparte los videos en sus redes sociales Somos conociendo el salvador 503 Como siempre les digo que estarás hasta el próximo video Saludos y bendiciones, muchísimas gracias